Éxodo 14 versículo 15 Entonces Jehová dijo a Moisés ¿Por qué clamas a mí? ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen Y tú alza tu vara Y extiende tu mano sobre el mar Y divídelo Y entren los hijos de Israel Por en medio del mar En seco Esta es una oportunidad maravillosa de parte de Dios Quiero darles a ustedes Lo que Dios me inspiró Mientras le pedía a él que me diera el mensaje que usted está necesitando El Señor en oración En medio de una silenciosa madrugada Me dio este mensaje para usted Cuyo título es Cuando la adversidad llega Tome nota de esto Cuando la adversidad llega Sin duda Todos en algún momento hemos sido testigos De la llegada de la adversidad Que no es otra cosa que Esa turbulencia que parece que desordena Las cosas Parece que quiere tomar control de nuestra tranquilidad Y ponerla en un momento De intranquilidad La adversidad La adversidad es todo lo que se pone en contra De manera opuesta A lo que quisiéramos que ocurriera La adversidad Se va en ocasiones Pero también es cierto que en otras Llega Y cuando la adversidad llega Ocurren circunstancias En las que juntos podemos estar De acuerdo En la que juntos podemos estar Tal vez coincidir en que ocurren En que también a usted También a mí Me han ocurrido Algunos observan la adversidad Desde una perspectiva Y otros de otra Déjeme decirlo de alguna manera Diferente Algunos En la adversidad Encuentran la oportunidad De ver la gloria de Dios Otros En la adversidad Encuentran la oportunidad De huir De salir corriendo Para evitar Recibir A ese inquilino Que llega en ocasiones Sin decirnos Que tanto Va a visitarnos Algunos Frente a ella Le dicen a Jesús Por favor Ábrele la puerta Para que la adversidad Entre Y atiendela Muy bien Vamos a observar De qué manera Nosotros Nos comportamos Cuando ella llega Porque la adversidad En ocasiones Nos nubla La visión Y la visión Es Determinante Para poder Encontrar La salida En medio De un momento De caos Una persona Que no tiene La capacidad De ver Es una persona Que frente al caos Hablándolo En términos Naturales Está más Expuesta A ser Afectada Por el caos Y es la adversidad La que en ocasiones Nos nubla Esa Capacidad La adversidad Es aquella Que llega Y en ocasiones Frente Al mar De frente Y a un ejército Numeroso Y poderoso En nuestra espalda Revela El carácter Las convicciones La fe El peso De nuestra fe La adversidad No No es No es Otra cosa En circunstancias Que el revelador De nuestras convicciones Note Que el pueblo De Israel Venía saliendo De Egipto Estaban Siendo Oprimidos Ahí Y frente A la primera Circunstancia Adversa El mar De frente No hay Forma De atravesarlo No hay Un puente No hay Helicópteros No hay Un plan B Para evacuar Para huir De la circunstancia Adversa De inmediato La reacción Fue La que Permitió Revelar Sus convicciones Nos hubiera sido Más fácil Morir en Egipto Por lo menos En Egipto Nos hubieran Enterrado Mejor Hubiera sido Mejor Morir En Egipto Que venir A morir En el desierto Le dijeron El pueblo Le dijo A Moisés Es decir Se comienza A revelar Sus convicciones Frente a la adversidad Así que Más vale Que nos preparemos Con convicciones Firmes Y claras De lo que nosotros Creemos Porque será La adversidad La que nos Dará la oportunidad De revelar En que creemos Cuál es el Peso De lo que creemos Ellos consideraban Que era mejor Morir Cautivos Que enfrentarse A la circunstancia Adversa Incluso La adversidad Logro Permear A Moisés Porque Ante Su oración La respuesta Del cielo Fue Para que Clamas A mi El mismo Señor Le dijo A Moisés Para que Clamas A mi Entonces Jehová Dijo A Moisés ¿Por qué Clamas A mi Di a los hijos De Israel Que marchen En otras Palabras Aquí van a tener Que activar La fe Porque la fe Es ese elemento Que nos permite Ver Lo que Lo imposible Hecho Mediante Nuestros pasos Hacia adelante La fe Es ese factor Que se acciona Entre tanto Nuestros pasos No se detienen Avancen Caminen Porque si ustedes Caminan Tú tienes Algo en tu mano Extiende tu mano Extiende la vara Álzala Y extiende tu mano Sobre el mar Y divídelo Es decir No te quedes Quieto Orando Porque si Si que es cierto Que frente a la adversidad En ocasiones Oramos Y 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 nada pasa Y alguien pudiera Levantar la mano Y decir Pero 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 si yo oro Porque no ocurren Las cosas Pero si yo oro Y he buscado Y he ayunado Y he orado Y he orado Y no hay nada De malo en ello Es parte De nuestra disciplina Cristiana Y no lo vamos A cambiar Porque así El Señor Lo dejó establecido Pero más allá De poner la fe En la oración Se hace necesario Se hace necesario Que la fe Sea puesta En el Dios A quien oramos Se hace necesario Que pongamos Énfasis No en la acción Si no En la trascendencia De lo que hacemos Hacia quien dirigimos Nuestro clamor Y lo poderoso Que es Él Cuando clamamos Y confiamos Y nos movemos Frente a la adversidad Así que frente a la adversidad Tenemos la oportunidad De ver Que Dios Ya había Incluido En el presupuesto De nuestra adversidad Elementos Con los cuales Pudiéramos resolverlo Llenos de su poder Moisés Moisés Tenía una vara Que Dios Le había dado Como sinónimo De autoridad De poder Como una investidura De autoridad De parte del Señor Así que solo Tuvo que extenderlo Y es muy posible Que usted Que se encuentra Frente a un mar gigante De circunstancias Que no parecen Favorables Esté clamando Desesperadamente Por una respuesta De parte de Dios Y la voz Que Dios Está enviando A su corazón En este momento Es ¿Para qué Te clamas A mí? Yo ya te di La respuesta Yo ya te di Las herramientas Están Ungidas Llenas De mi poder Para que tú Veas mi gloria No te detengas Camina Hacia adelante Da pasos firmes Da pasos De convicciones Firmes ¿En quién crees? Basta ya De creer Que hacia atrás Era mejor Jamás Nunca Nada será mejor Que confiar Y actuar Basados En lo que Dios Es capaz De hacer Si usted Está ahí Y lo cree Diga Amén Diga Amén Envíe Envíe Likes Es una manera Como sabremos Que usted está Conectado Con este mensaje Y no se detenga No pierda La oportunidad De evangelizar A otro Compartiendo Este mensaje Porque si usted Lo comparte Vamos a llegar A más corazones Necesitados De este mensaje Ahora bien Frente a la circunstancia No solamente Tenemos la oportunidad De ver que Dios Nos proveyó Elementos Para Ver su gloria Mientras los Ponemos En acción Sino que También la adversidad Nos pone Frente a un Panorama En el que Tan solamente Si creemos En lo que Dios Es capaz De hacer Veremos Su gloria Permítame Ir a la Escritura Cinco Panes Y dos Cinco Peces Y dos Panes Cinco Peces Y dos Panes Peces Note usted Y ellos Dijeron No tenemos Aquí sino Cinco Panes Y dos Peces Cinco Panes Y dos Peces Esta fue La respuesta A la pregunta Que unos Que unos Siervos De Dios Con poca Fe Encontraron El Señor Que lo sabe Absolutamente Todo Les dijo No 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 Tienen Que despedir A la Multitud Porque La fe De ellos Era Suficiente Para que Les Despidieran Despidamos Ya esta tarde Porque Más bien No los dejamos Que se vayan No hay Forma De alimentarlos Y el Señor Les dije No No Aquí no hay Supermercados Suficientes Para alimentar A semejante Multitud Nadie Tendría En bodegas Suficiente Alimento Para ellos Si ellos Fueran A buscar Alimentos No habrían Pero ellos Vinieron A mí Y cuando Alguien Viene A mí Yo no Le devuelvo Con los Vasos Caídos No les devuelvo Con hambre Con necesidades Así que El Señor Les dice Ojo Porque quiero Que usted Escuche Lo que Dios Le está diciendo Ahora El Señor Jesús Les dice No tienen Necesidad De irse Dadles Vosotros De comer Dadles Vosotros De comer Escúcheme Escúcheme Bien Dele De comer A los Que están Pidiéndole De comer Dele De comer Sacie La necesidad De los Que están Permítame Esta redundancia Necesitados No hay Necesidad De buscar Un plan B Dios Está Con Nosotros El Maestro Está Entre Nosotros La Adversidad Nos Evita Nos Nubla La vista Para entender Que ante Nosotros No es que Haya Escasez Es que Hay una Gran Oportunidad De ver Al Dios Que provee Que ante Nuestra circunstancia De escasez Aparente Hay una Gran Oportunidad De ver Al Dios Que multiplica Los peces Y los Pantos Que cuando No hay Recursos A nuestro Alcance Aparente No es que Es una Circunstancia Para pasar Vergüenza Es la Oportunidad De ver La gloria De Dios Actuando En favor Nuestro Y de Aquellos Que están A nuestro Alrededor Así que Pasa De ser Una Circunstancia Sencilla El Señor Jesucristo Multiplicó Al punto Que sobraron Doce Cestas La Adversidad Nos nubla La vista Para entender Que ante El llamado De Dios A darle A él Lo que Él Desea De nosotros Y que puede Convertirse En una Circunstancia Adversa Hay una Oportunidad De adorarle De glorificarle Y que aunque Llevemos La leña Y llevemos El fuego Y aparentemente Tendremos que Sacrificar Lo que amamos Es la Oportunidad De que En medio De nuestra Circunstancia Crítica Podamos Ver A un Cordero Atascado Cerca de Nosotros Y la Voz Del Señor Que dice Detente No le Hagas Daño Al muchacho Esta Es la Oportunidad Porque Sus Convicciones En el Caso De Abraham E Isaac Se Revelaron La Biblia Dice En hebreos Que él Creía Que aunque Fuera De las Mismas Cenizas Dios Podía Levantarle Así Que Ante Nosotros La adversidad Puede presentarse De muchas Maneras Pero Nosotros Determinaremos Desde que Perspectiva La abordaremos Entre Nosotros Puede haber Alguien Que Está aquí En medio De Una Amargura Que no Ha podido Endulzar De ninguna Manera Es que Tengo Resentimientos Con Mis Líderes Tengo Resentimiento Con Mis Padres Por la Manera Como Me Trataron Por la Manera Como Obraron En Mí Tengo Resentimiento Y Amargura Por todo Lo Que he Tenido Que Vivir Nadie Me Consultó Acerca De Todo Esto Tan Amargo Que He Tenido Que Vivir Nadie Me Tuvo En Cuenta Para Ponerme A Vivir Estas Circunstancias Y Si Me He Equivocado Pero No Como Para Vivir Tan Amargado O Tan Amargada El Pueblo Del Señor Iba De Camino Y Después De Una Larga Jornada Tenían Sede Y No Sabían Donde Podían Encontrar Agua Y Se Encuentran Con Un Gran Lugar Provisto De Agua Y Se Lanzaron A Beberla Pero Con La Gran Tristeza Que Esa Agua Estaba Amarga Porque La Adversidad En Ocasiones Se Presenta De Esta Manera A Nosotros Pero El Señor Le Mostró A Moisés Una Rama Que Pudo Echársela A Esa Agua Y Endulzarla Porque No Importa Cuán Amarga Sea El Agua Que Hayamos Consumido Solamente Con Dejar Que La Gloria A Dios Llegue Nuestra Visión Nublada Por La Adversidad Puede Afinarse Para Endulzar Esa Amargura Que No Nos Permite Tener Paz Así Obra Dios Así Sabe Actuar Dios En Medio De La Adversidad Que Llega Sin Consultarnos La Adversidad No Llega Y Nos Envía Un Mail Primero O Nos Envía Un Whatsapp O Nos Envía Una Llamada Nos Hace Una Llamada Y Nos Pregunta Si Puede Llegar A Visitarnos Sencillamente Cuando De repente Escuchamos Una Un Sonido Toc Toc Ha Llegado De Visita La Adversidad Pero Usted Y Yo Hoy Tenemos La Oportunidad De Determinar Desde Que Orilla La Abordaremos Basados En Que Convicciones La Enfrentaremos Y Esto Hará Una Gran Diferencia En El Resultado Final Es La Adversidad La Que Nos Nubla La Fe Para Creer Que Tan Solo Un Poquito Es Suficiente En Las Manos De Dios Es La Adversidad La Que Ante La Pregunta Que Tienes En Casa Nos Da Respuestas Negativas No Tengo Nada Esta Viuda Que Estaba Enfrentando Circunstancias Dolorosas Había Perdido A Su Esposo Iba A Perder A Sus Hijos Porque La Creadora Había Venido A Cobrar La Deuda Que Había Dejado Su Esposo Ella Va Con El Profeta Y El Profeta Le Pregunta Que Tienes En Casa Que Tiene Usted En Casa Ahora Alguien Estaba Pensando Antes De Este Mensaje Que No Tenía Nada En Casa Que No Tenía Recursos Suficientes Y Quiero Advertirle La Adversidad Está A Punto De Llegar A Su Cumbre Pero Aquella Mujer Se Acordó Que Había Un Poco De Aceite En Una Vasija Y Esto Fue Suficiente Porque Cuando La Adversidad Llega A Nuestra Vida La Solución Está A Nuestro Alcance Siempre La Solución Estará De Parte De Dios Provista Anticipadamente Nuestra Actitud Determina De Qué Manera La Empleamos Si La Accionamos Para Que La Gloria De Dios Descienda Y Resuelva La Circunstancia Esta Mujer Corrió A Casa Ante La Orden Del Hombre De Dios Consigue Vasijas Y Llénalas Todas Absolutamente Todas Y Después De Hacerlo Ahora Era una Mujer Provista De Una Enorme Riqueza Vendió El Aceite Pagó A Su Acredor Y Con El Resto Vivió Es Decir Que Lo Que Parecía Una Circunstancia Difícil De Resolver Con Nada Aleluya Con Nada Se Resolvió Porque Nada Es Suficiente En Las Manos De Dios La Nada Es La Materia Prima De Dios De La Nada Hizo Todo Lo Que Usted Y Yo Vemos De La Nada Nos Hizo A Nos Nos Nada Es Suficiente En Las Manos De Dios Lo Que Para Nos Otros Es Nada En Las Manos De Dios Es Suficiente Así Que Es Posible Que En Este Momento En Esta Circunstancia Donde Nada Es Lo Único Que Tienes Estás En El Lugar Correcto En La Posición Apropiada Porque Dios Muy Seguramente Te Ha Dado Ese Recurso Para Que En Sus Manos Vea Su Gloria Alguien Está Del Otro Lado Preguntándose Que Hago Y Yo Quiero Que Usted Piense Por Un Instante Si Alguien De Los Que Hace Parte De Sus Redes Sociales Puede Estar Pasando Por Esta Misma Circunstancia Y Usted Teniendo La Oportunidad De Compartir Este Mensaje Se Cohíbe De Hacerlo Solamente Si Compartieras Este Mensaje Alguien Más Pudiera Ser Edificado Esta Es La Oportunidad De Hacerlo Ahora Bien Esta Circunstancia Adversa Nos Cohíbe De Ver La Gloria De Dios Frente A Nuestro Nuestro Ejercicio Profesional El Señor Le Dijo Echa La Red A Pedro Pero Señor He Estado Toda La Noche La No Fue Favorable A Mi Vida No Fue Favorable A Nosotros Expertos Pescadores Echa La Red Echala En Mi Nombre Es Suficiente Porque Cuando Lo Hacemos En La Dirección De Dios La Adversidad Se Convierte En Favorable Nunca Antes Pedro Había Hecho Una Pesca Como Esta Tengo Mucho Más Para Compartirle En Este Mensaje Pero Creo Que Esto Es Lo Que Dios Ha Determinado Para Nosotros En Esta Hora Hay Algo Que Usted Tiene A Su Alcance Solamente Necesitas Extender Tu Mano Y Darte Cuenta Que Dios Ha Dejado La Vara En Tu Mano Para Extenderla Y Ver El Mar Abrirse En Dos Que Hay Aceite Ese Poquito De Aceite Que Puede Estar Representado En Unos Cuantos Dólares En Unos Cuantos Centavos En Unos Cuantos Pes Monedas Que Puede Estar Representado En Un Trabajo Muy Poco Remunerado Que Puede Estar Representado En Un Hilo Del Que Pendes En Este Momento Eso Es Suficiente En Esta Hora En Las Manos Del Dios Omnipotente No Creas Que Dios Se Ha Olvidado De Tu Circunstancia No Creas Que Es Que Dios No Escucha Tu Oración Tal Vez Él Te Diciendo En Esta Noche Por Que Clamas A Mí Yo Ya Te Di Las Herramientas Están Llenas De Mi Poder Lo Único Que Necesitas Es Marchar Hacia Adelante Tomar Una Decisión Que Te Permita Ponerte En El Lugar Apropiado Donde La Gloria De Dios Va A Descender Y Va A Respaldar Lo Que Estás Haciendo Tengo Un Pequeño Emprendimiento Y No Lo Puesto A Andar Porque La Crisis No No Me Ha Permitido Camina En El Nombre De Jesús No Me Atrevido A Accionar Hacer Esto O Aquello Porque Creo Que No Es El Momento El Momento No Lo Determinas Tú El Momento Lo Determina Dios Y Dios Te Está Diciendo En Esta Noche Camina Marcha Avanza Tienes Mi Respaldo Tienes Mi Mi Seguridad Porque Yo Les He Dicho Estaré Con Vosotros Hasta El Fin Del Mundo Y Él No Es Hombre Para Que Mienta Ni Hijo De Hombre Para Que Se Arrepienta No Es Que Me He Caído Y No Me He Podido Levantar Esta Adversidad Tiene De Parte De Dios Auxilio Él Da Es Fuerzo Alcanzado Y Multiplica Las Fuerzas Al Que No Tiene Ningunas Esta Es Tu Oportunidad No La Dejes No La Dejes Ir Cuando La Adversidad Llega La Mejor Oportunidad Que Tienes Enfrente Es Ella Porque La Adversidad Será La Que Te Permitirá Reflejar Expresar Manifestar Tus Convicciones Claras En Dios Será La Adversidad La Que Te Pondrá En La Posición Apropiada Para Ver La Gloria De Dios Para Darte Cuenta Que Lo Que Tienes En Tus Manos Han Sido Puestas Esas Herramientas Por Dios Para Que Su Gloria Sea Manifiesta Si Hay Alguien Del Otro Lado Que Lo Está Creyendo Aquí Estoy Viendo Amén 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 Aleluya Amén Si Hay Alguien Que Desea Entregarle Su Vida Al Señor Este Es El Momento Ahí Donde Te Encuentras Puedes Hablar Con Dios Ahí Donde Usted Está Puede Decirle Al Señor Señor Tú Puedes Sanarme Tú Puedes Restaurarme Tú Puedes Darme Fuerza Esto No Es Un Invento No Te He Predicado Fábulas Ni Historias De Hombre He Venido A Predicarte La Palabra Del Dios Todopoderoso Esta Única Palabra Que es Viva Y Eficaz Y Más Cortante Que Toda Espada De Dos Filos La Misma Por la Que Se Hizo Los Cielos Y La Tierra La Misma Que Fue Invocada En Nosotros Cuando El Señor Dijo Dice La Escritura Que Sopló Y Dio Aliento De Vida Esa Misma Esencia Que Tenía Su Palabra Fue Impregnada En Nuestros Corazones Y Recibimos Aliento De Vida Es decir El Sopló De Su Poder De Su Inspiración Creadora En Nosotros Así Que Quiero Invitarte A Todos Los Que Están Ahí A Todos Los Que Creen Esta Palabra Aquí Están Diciendo Amén Gloria al Señor Él Es Mi Rey Mi Rey Bueno Con Los Que Le Aman Aleluya Amén 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 Están Diciendo Amén Gloria a Dios Gracias Al Señor Por Todos Los Que Están Ahí Conectados Un Número Maravilloso Recibiendo Este Mensaje Si Usted Lo Cree Yo Quiero Invitarle Que Usted Envíe Una Mano Como Si La Estuviera Levantando Que Envíe Un Amén Que Diga Gloria a Dios Que Usted Recibe Esta Palabra Porque Vamos A Orar Para Terminar Esta Sesión Si Hay Alguien Que Está Diciendo Estoy Estaba Que Ya No Podía Más Y Dios Me Ha Respondido Hoy A Través Sea Estimulada Que Su Fe Sea Ensanchada Para Que El Que Está Ahí Dudando Diga Dios Responde Y Si Dios Responde A Él También Me Está Respondiendo A Mí Me Puede Responder A Mí Aquí Alguien Dice Mane Sale Levanta Sus Manos Dice Amén Llore Gómez Dice Amén Lore Uribe Dice Amén Familia Gómez Dice Amén Luz Marinho Dice Amén Les pone Sus Manos También Las Levanta Aquí Hay Muchas Muchas Reacciones Aleluya Gloria A Dios Esta Adversidad Es la Oportunidad Donde Vamos A ver A Dios Actuando Donde Su Gloria Se va A Manifestar No Corramos Frente A La Adversidad No Nosotros No Somos De Los Que Retrocedemos Nosotros Somos De Los Que Se Ponen Frente A Ella Para Enseñar Las Credenciales Que Tenemos Del Cielo Arellana También Levanta Sus Manos Nuestro Hermano Daniel Arellana Desde Wisconsin Didier Desde Desde El Valle Del Cauca Angie Isa Dice Amén Mane Sales Dice Amén 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 Con Ojos Como Que Está Quebrantado Aleluya Voy A orar Por Todos Los Que Están Del Otro Lado Los Que Van A Ver Este Mensaje No Olvides Compartirlo Ayúdenos A llegarle Al corazón De Alguien Con Alguien Con Una Persona Que Escuche Este Mensaje Más Este Este esfuerzo Habrá valido La pena Esto Tiene Valor Porque Queremos Que Alguien Se Ha Alcanzado También También Este Mensaje Solamente Tienes Que Hacer Dos Hundir Dos Botones Y Ya Está Es Suficiente Aleluya Voy A orar Señor Jesucristo Quiero Presentarte A las Vidas Que Están Aquí Que Han Venido A Todos Los Que Verán Este Mensaje Mañana Y A Lo Largo De Los Siguientes Días Señor Jesucristo Que Esta Palabra Germine En Sus Corazones Que Esta Palabra Potencia Nuestra Fe Y Nuestra Capacidad De Actuar Frente A La Adversidad Señor Jesucristo Para Todo Aquel Que Se Encuentra Atravesando Un Momento De Adversidad Y Todos Aquellos Que Lo Atravesarán Señor Que Tu Poder Y Tu Gloria Se Ha Manifestado De Una Manera Extraordinaria Señor He Predicado Este Mensaje Porque Tú Me Lo Diste Señor Porque Lo Encontré Señor En El Secreto De Tu Presencia Yo Creo Con Seguridad Señor Que Has Hecho La Obra Y Que Orarás En Los Siguientes Días Mi Bendito Jesús Toda La Gloria Es Para Ti Toda La Honra Es Para Ti Que Tu Nombre Sea Reconocido Que Tu Nombre Sea Exaltado Que Tu Nombre Sea Magnificado En Los Corazones Que Reciban Este Mensaje Que Tu Reino Se En Otras Vidas Yo Te Lo Ruego Señor En El Nombre De Jesús Que Hayan Milagros Señor A Través De Lo Que Tú Sabes Hacer Señor Para Que Toda La Gloria Y Toda La Honra Siempre Señor Sean Para Ti Nos Debemos A Ti Señor Nos Debemos A Ti Señor Creemos En Tu Promesa Señor En Tu Palabra Que Es Viva Y Eficaz A Tu Nombre Sea Toda La Gloria Señor País En Nuestro Canal Hay Hermanos Y Amigos Que Se Conectan De Muchos Lugares Del Mundo Y No No Podemos Poner Todos Los Horarios Ahí Pero Usted Puede Consultarlo Estaremos Aquí La Próxima Semana A La Misma Hora Para Traer Un Mensaje Inspirado Por El Espíritu Santo No Olvides Compartirlo Activar La Campanita Para Que Te Llegue La Notificación Cuando Nos Conectemos Y Para Que Puedas Seguir Disfrutando De Todo Lo Que De Todo El Contenido Que Gustavo Y Arleni Sube En Este Canal Y En Las Diferentes Redes Sociales Con El Objetivo De Que El Nombre Del Señor Sea Reconocido En Muchos Corazones Y Que La Gloria Del Señor Se Derrame Muchas Vidas Que Le Reciban A El Gracias A Todos Ustedes A Todos Los Que Están Ahí El Señor Les Bendiga Les Envío Un Abrazo Ustedes Pueden Comunicarse Directamente Con Nosotros Ahí Arriba En Nuestra Información Solamente Tienes Que Dar Click En El Botón De Whatsapp Y De Inmediato Vas A Estar En Comunicación Directa Con Nosotros Puedes Encontrarnos En Nuestras Redes Sociales En Youtube Como Gustavo Y Arleni En Instagram También También Nos Puedes Encontrar En Twitter Y Todos Estos Espacios Están Diseñados Para Recibir Contenido Que Glorifica El Señor Dios Les Bendiga A Todos